lección 27 eso fue durante el verano en inglés it was during the summer it was during the summer it was during the summer tal como hoy en inglés todos los otros estaban afuera jugando en inglés all the others were out playing all the others were out playing all the others were out playing sin embargo yo me quedé adentro en inglés however i stayed inside however i stayed inside however i stayed inside estaba segura que alguien lo encontraría en inglés you were sure someone would find him ah así en inglés mi nuevo gato también significa mucho para mí en inglés my new cat means a lot to me too lo supe desde que lo conocí en inglés i knew it when i met him i knew it when i met him i knew it when i met him pero es solo un gato en inglés it's just a cat it's just a cat it's just a cat ok trataré de entender en inglés ok i'll try to understand ok i'll try to understand ok i'll try to understand mi amiga me dijo cuando nació en inglés my friend told me when he was born my friend told me when he was born my friend told me when he was born Gracias por ver el video